¿Qué onda equipo? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy, miércoles 6 de diciembre. El día de hoy vamos a hablar de Nintendo y Nvidia. Bueno, estos dos güeyes, no vamos a hablar en sí de ellos, sino más bien del mercado chino y la madre. Estos dos güeyes se hicieron amiguitos y luego noviecitos y luego procrearon y tuvieron un hijito llamado Nintendo Switch. El Nintendo Switch funciona con procesadores Nvidia, pero antes Nvidia ya tenía un hijo bastardo que tuvo de otra relación con otra compañía llamado Nvidia Shield, que es una tablet que pues lo puedes conectar en un control y juegas a esa madre. Pues ahora al parecer esta onda entró en el mercado chino y se va a empezar a vender allá, pero con software de Nintendo, con juegos de Wii en específico. Juegos de Wii como Punch Out, New Super Mario Bros, Zelda Twilight Princess y Mario Galaxy. Trágate esa, ese es de GameCube. El punto aquí es, una consola que no es de Nintendo va a estar corriendo juegos de Nintendo. Ok, no es la primera vez que pasa. Es cierto, ahí está iOS, ahí está iQui, que también fue en China. Ahí está la CD-i Philips, pero extraña que en este momento con una, no sé, un producto como Switch, que es tan similar a Nvidia Shield, esté en esa otra plataforma. Obviamente es para posicionarse en el mercado chino. Nintendo puede vender chingomiles de software ahí en China gracias a Nvidia, que ya está haciendo el esfuerzo por posicionar su consola allá, ¿no? El juego, digo, la consola va a traer juegos de PC, va a traer juegos de Nintendo y juegos de otros third parties también. Pero lo importante aquí es que estos juegos están en HD o al menos eso decía el tweet que empezó a publicar videos de esta onda corriendo y fotos. ¿Están en HD en qué sentido? Gente, HD es a partir de 720p. Full HD es 1080p. Entonces específicamente solo decía HD. Entonces es 720p para arriba. Ahora, otra especulación que se está haciendo aquí. Cabrón, si esta arquitectura de Nvidia Shield es muy similar a Switch, pues a Nintendo no le cuesta tanto o nada portear esos juegos que ya están saliendo en Nvidia Shield, al Nintendo Switch. Y si ya lo hizo para allá, ¿qué le cuesta traer más títulos? Como por ejemplo, Mario Galaxy de Gamecube. Ya está funcionando en esta madresota del Nvidia Shield. No cuesta básicamente nada, bueno, le va a costar una que otra línea de código, ponerlo en el Nintendo Switch. Entonces esa es la especulación. De todo este desmadre de que Nvidia va a posicionar su nueva consola en... Bueno, no es nueva. Su consola en China, así hacemos triangulaciones bien extrañas, hiperbólicas y la madre hasta llegar que Nintendo Switch ya está preparando su consola virtual de Gamecube. Ya les trasé el caminito, es una hiper chaqueta mental, pero ustedes tómenlo con pinzas, tómenlo como lo que es. Lo que sí es que estos juegos son bastante baratos ahí en China, al parecer van a costar entre 10 y 15 dólares. Ojalá algo similar tengamos nosotros. Y los benditos Latamel lo quiera dar a 800 pesos aquí en nuestro continente, ¿verdad? Bueno, banda, soy Kid, me despido. Nos vemos el día de mañana jueves, que son los Game Awards. Esta es la última semana de la Opinión Mañanera del 2018, así que dejen sus comentarios, sus despedidas. Nos vemos hasta el año que entra ya casi. Me despido, gracias por ver sus suscribirse y comentar. Díganse. Ah, no, no trae sensores de movimiento, ¿eh? No, ni crean. Están adaptados para que no traigan sensores de movimiento estas madres. Y está bien, está bien. Si se puede jugar el Zelda Twilight Princess en Gamecube, ya no se pueda jugar en el Nintendo Switch.